Pero se la solió muy bien, porque no entraba Aldo Gaudi y ya estaba levantando el casco. Dos y uno la cuenta para Irving Wilson. El picheo viene, recta Wilson. Levanta la pelota con profundidad al izquierdo. Se va, se va y se fue también. Segundo cuadrangular en la temporada de Wilson. Tercera producida con rones seguidos de los tomateros. Y con ello, recuperan las dos que hicieron los cañeros. Vaya presentación del relevista Pino. Dos bateadores, dos jorrones. Wilson con su segundo jorron. Y los dos los ha pegado aquí. Qué bombazo, eh. Y también lo ignoran. Se la solía. Irving Wilson, ahí está. Cara de niño. Tremendo swing que le hace a Doña Blanca, a la canica. Luego, muy natural el swing. Muy fluido. Es un receptor que está pegando con rones. Y además con un parque de dimensiones, dimensiones grandes. Su hermano Hans ha sido su rival en esta liga. En Liga Mexicana también, Hans pertenece.